En la mañana de este jueves 9 de marzo, los moradores de las parroquias Tanicuchi y Pastocalia del Cantón La Tacunga intensificaron la búsqueda del cuerpo sin vida de una joven, bloqueando el caudal de un río que limita a estas dos parroquias para facilitar la búsqueda. La Comisión de Seguridad Ciudadana del sector El Boliche resguardó y desarrolló la búsqueda del cuerpo mientras la policía llegaba. Con la noticia que nos dieron ayer de haber encontrado un brazo, nosotros no nos quedamos conformes, en realidad es una vecina de nuestra querida parroquia San Juan de Pastocalia del barrio San Bartolomé, que ha estado desaparecida ya casi como 15 días y en realidad no han tomado cartas de asuntos en esto las autoridades. Nos tomamos la decisión como Seguridad Ciudadana de la Comuna Boliche y también conjuntamente con el presidente y el grupo que tenemos de élite a tomar la decisión desde las 5 y 30 de la mañana hemos buscado desde la fábrica Cidercol, tomando en cuenta de que estos sitios son desolados y aproximadamente a las 7 y 10 de la mañana logramos ver pues el resto, no sé si está toda la cabeza, todo el cuerpo está solamente la cabecita y nosotros como Seguridad Ciudadana ya más que contamos ya con un perro para búsqueda, hemos logrado detectar y hemos encontrado para que ya la policía venga a hacer levantamiento legal. Nosotros como Seguridad estamos siempre prestos a salvaguardar la integridad de la parroquia, más que todo de la parroquia en beneficio de la comunidad. Entonces nosotros no somos cualquier barrio, nosotros somos jurídicos y en donde tomamos en cuenta nuestros artículos, pero sí como seres humanos y como contingente hemos tomado la decisión de buscar y aquí está el proceso que están realizando hoy para hacer levantamiento. Eso es compañeros de este medio de comunicación, La Poderosa de Cotopaxi y también a Iliniza TV. Una vez dado con los restos del cuerpo sin vida, familiares de la joven Doris Pomaiza, quien se encontraba desaparecida desde el 25 de febrero, confirmaron su identidad. Moradores del lugar sintieron indignación, como puede ser que las autoridades de control no actúen de una forma rápida cuando se trata de una persona humilde desaparecida. Posteriormente la llegada de los miembros de la Policía Nacional del Ecuador y mediante medicina legal se procedió al levantamiento del cadáver.